Tengo que escaparme de ti sin conseguirlo Me asusta estar un otro día que estoy viviendo Me derrumbo ante ti, no consigo ser feliz Y mi alma solo está buscando alguien con quien sentir Si busco tu voz me responde el silencio Si busco tu piel, paso noches despierto El día me cansa y necesito tu abierto Entrar en tu mundo, respirar un momento Si busco tu voz me responde el silencio Si busco tu piel, paso noches despierto El día me cansa y necesito tu abierto Entrar en tu mundo, respirar un momento Si quieres alejarte de mí, ya no me importa Recoge tu pasado incierto, márchate lejos Me libero ante ti, busco ahora ser feliz Y mi alma solo está buscando alguien con quien sentir Me derrumbo ante ti, no consigo ser feliz Y mi alma solo está buscando alguien con quien sentir Si busco tu voz me responde el silencio Si busco tu piel, paso noches despierto El día me cansa y necesito tu abierto Entrar en tu mundo, respirar un momento Si busco tu voz me responde el silencio Si busco tu piel, paso noches despierto El día me cansa y necesito tu abierto Entrar en tu mundo, respirar un momento Si busco tu voz me responde el silencio Si busco tu piel, paso noches despierto El día me cansa y necesito tu abierto Entrar en tu mundo, respirar un momento El día me canso, necesito tu aliento, entrar en tu mundo, respirar un momento. El día me canso, necesito tu aliento, entrar en tu mundo, respirar un momento, si busco tu voz.